Hola malditas abandijas, mi nombre es Cell y están viendo Epsilon GameX de 3 contra 3, porque cuando estaba haciendo esas batallas por equipos, yo no tenía Omega Shenlong y hay un equipo que me faltó por utilizar que fue el equipo de los dragones, así que aprovechando que ya lo tenemos disponible, vamos a hacer al equipo de los dragones, ¿contra quién? Pues contra el que se les ponga enfrente Primero, necesitamos a alguien del tamaño y de la corpulencia de Yishinlong, Omega Shenlong, así que vamos a seleccionar, ah mira aquí todavía está Black, el poderosísimo Black, primero vamos a seleccionar a Hachiyak En segundo lugar vamos a poner a Mira, que casi nunca participa en las batallas, pobrecito, pobrecito, casi nunca salen las batallas, y alguien también que haya sido ignorado por todo este tiempo A ver, ¿a quién tenemos que hemos ignorado durante mucho tiempo? ¿Podría ser algún tarugo de estos? A ver, vamos a poner, ya sé a quién, ya, ya, ya me acordé, alguno Este, es el rezagado que casi nunca sale en las batallas, Yako, y vamos a seleccionar también el espacio tierra, que no recuerdo haber hecho una batalla ahí alguna vez en mi vida, así que vamos a aprovechar que lo tenemos disponible Y este es el primer equipo que se va a enfrentar el día de hoy Escúchale la voz de viejito La voz de viejito que tiene en japonés El Yishinlong, así de Pero mijo, Paul, a ver mijo ¿Por qué te, por qué me estás golpeando mijo? ¿Por qué? Me ande pegando que soy tu abuelito, eh A mí no me ande golpeando Que yo recuerde en español latinoamericano no tenía voz de viejito de Omega Shenlong Al contrario, a ver, no me acuerdo la verdad, igual me estoy equivocando Tengo vagos recuerdos de la voz de Yishinlong Pero Según yo tenía una voz acá Bien Bien matona, ¿no? Bien agresiva, de De hombre poderoso Pero este mono, por cuánta resistencia tú Bueno, lo bueno es La parte buena de que utilizo sus ataques rompedores Es que mientras yo voy cargando mi ki Puedo utilizar alguna de estas habilidades Es trueno de dragón Ah, espada torbellino No me acuerdo de sus ataques A ver Esto No hace ni un carajo Ese méndigo ataque No hace ni un carajo Pero bueno Le estoy partiendo la cara puro guamazo limpio Espada torbellino Esto sí debe hacer algo, ¿no? Ándale Ese ataque sí me gusta Ese ataque sí me gusta Matarilerilerón Se muere Creo que ya se están matando A ver Tengo que terminar con este ya Porque ya se están pepenando Uno de los dragones secundarios A Neo Shenlong Se lo están tronando A ver Muérete ya, Cachillac Ya Yo sé que estás grandote y todo Pero No eres canon Así que vete Bueno De hecho Técnicamente tampoco Yo soy canon Así que No importa ¡Ah! ¡Suéltame la jeta! Este mono me está agarrando la jeta A ver Arrímate para apagarte Con la misma moneda ¡Bien! A ver Ataque Definitivo Un ataque definitivo Neo Shenlong Ya no la va a contar Ya no la cuenta Si no termino con esto De una vez por todas Ya valió caca Es para Torbellino Bala de no sé qué carajos ¿Qué? ¿Qué clase de ataque? ¡Oh! Se alcanzaron a torcer a... A este mono ¿Cómo se llama? A Yako Tanto no lo utilizo Que ni siquiera sé cómo se llama Ya se reventaron A los otros dos Y yo sigo acá Con Cachillac ¿Qué pasó? ¡Ja, ja, ja! Lo que nunca había pasado en la vida señores Que el equipo haga todo Mientras yo me pongo a jugar Neo Shenlong Que era el que se iba a morir Se encargó de matar a dos A Shenlong mató a uno Y yo Me fui en ceros Señores Por primera vez en la historia De las batallas de Dragon Ball Xenoverse No maté a uno Solo Bueno Por lo menos en esta primer batalla ¿Qué carajo? A ver equipo Yo sé que ustedes se quieren lucir Pero Tampoco es para que me dejen tirado O sea Déjenme matar a uno Aunque sea Algo Por piedad ¿No? Por misericordia A ver Vamos a seleccionar a Freezer ¿A quién más tenemos Aparte de Freezer? ¿Y si seleccionáramos? A ver Tengo curiosidad Y si seleccionáramos A un equipo de puros Freezer Al cabo este tiene su almaceta Esa que Que lo resucita A ver Vamos a seleccionar a este Y a este Un equipo de puros Freezer Y nos los vamos a llevar directo A ¿A dónde te los vas a llevar Epsilon? A lo oscurito Me los voy a llevar A lo oscurito Donde nadie los puede escuchar Genir Ni llorar Ni suplicar clemencia Aquí Nadie se dará cuenta De lo que les va a ocurrir Una sodomización En manos de los De los dragones legendarios ¡Ey, ey, ey! A ver Cálmese con sus podercitos Otra vez me tocó Contra el más Poderoso de ellos Eso es todo Así me gusta Que el más fuerte Se lance Luego, luego Conmigo ¡Uy! Qué buen latigazo Me metió en las manos ¡Muere! ¡Muere! Pero qué clase de ataques Son esos A ver Lánzale otra vez ¿Qué? ¿A dónde disparaste, mono? ¿Qué hago? A ver si ya Vas haciendo algo de provecho A ver Espada Espadazo Sus ataques Son demasiado lentos Me caen mal Sus ataques Bueno, por lo menos Hace combos Un poquito largo ¡Uy, no! ¡No! Justo el ataque Que no quería que me diera Y es el que me da Casi la mitad de la vida Casi la mitad De la vida ¡Me acaba de mandar Este mono! ¡Ya muérete! De una vez por todas Lánzaselo Lánzaselo En toda la cara Bien No le baja nada Ese poder No le baja Absolutamente nada Pero bueno Peor sería Que no le bajara nada O sea, nada Literalmente Yo sé que En el que estoy diciendo Que no le baja nada Pero le baja poquito También no exagero Baja un poquito Además también Hay que darse cuenta Que Freezer Es un personaje Que tiene mucha vida Tiene mucha vida El señor Así que También esa es la razón Por la que se ve Que no le bajo demasiado Y ya con esto A ver si se anima Venís Le se la pardo No Freezer ¿Por qué? Te va a matar Con ese ataque Oh El alma Z De Omega Shen No Me acaba de salvar La life Acaba de salvarme Mi life Ahora Tú El fortachonzote Por abuso de esteroides Va a tener que dar Una lección de vida Que no sabes Que eso te encoge Las pelotas Pero sabes Que el andar tomando esteroides Te encoge las pelotas Bueno La verdad no sé Eso dicen Toma Su almaceta Bueno No me quejo De su almaceta Porque es parecida A la mía No Ese es mío Ese es mío Bien Le metí una cornada Se dieron cuenta Llegué como chivo Como toro Así Pum Con los cuernos Por delante Se los clavé Toda la cara Esta vez No me quitaron No me quitaron La gloria Los otros dos dragoncitos Me llevé Las tres muertes Un aplauso Para Omega Shenlong En serio Que se me hizo bien botana Como llegó con los cuernos Se ve que ya estaba desesperado Por matar al mono Así de Yo me lo llevo Yo me lo llevo Yo lo mato Yo lo mato Pum Una clavada Una ensartada de cuernos Para que se le quite Siguiente equipo ¿A quién ponemos? A ver A ver Siguiente equipo Sería Se me ocurre poner Un equipo De Dragon Ball GT Pero el Asunto Es que Quité a Goku Fase 4 Y puse a este Desgraciado Poderoso Así que Vamos a hacer Una pelea de poderosos ¿Qué les parece? Vamos a seleccionar a Black Que es el que está más roto De todos los que están aquí Vean las estadísticas de Black Está rotísimo Y este Eh Le iba a decir Super número 17 Porque es lo que hice ahí Pero no Su nombre es Kid Vamos a seleccionar a Goku Dios Para que haya dos de cabello Eh Rosita O rojo Porque hay quienes dicen Es cabello rojo Pues yo lo veo rosa La verdad Yo le digo que tiene cabello rosa Porque para mí Así parece Y vamos a seleccionar a este Igual No tiene el cabello rosa Pero también se ve que Le entra sabroso a los trancasos Y Su pelea se va a realizar En el cielo Una pelea celestial O sea es que Si van a pelear contra dragones Dioses Ancestrales Tiene que ser en un lugar digno De los dioses ¿Dónde está mi Jokol Mijo? ¿Dónde está mi Jokol? Híjole Y a mí me voy a Yo me voy a aventar la pelea Contra este malnacido Bien Ya se gastó ahí un poquito De resistencia Eso es bueno Híjole su madre Eso no lo alcance a esquivar Ey Ey Tranquilo Tranquilo Que no sabes Con el vejestorio Que te estás metiendo Si oyes como hablo No No creas que esa voz De viejito Es porque los años Me pesen No, no, no Soy viejo Y sabio Y poderoso Al mismo tiempo ¿Has escuchado el dicho Que dice que más sabe El Omega Shenlong Por viejo Que por Omega Shenlong? Pues Ese Ese Nombre es el de honor Y el muy Desgraciado Ya se transformó en dios Bien Bien Eso era lo último Que me faltaba Que este sacara Su poder máximo A ver Un espada torbellino A ver si alcanza a entrar No No, 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 no No, no, no Espérate Espérate No me andes sacando Poderes de dioses Que no sabes Uy Yo también puedo hacer Bolotas Yo también puedo hacer Ese tamaño De bol Ahora si Para que vean No le bajé nada Ahora si Para que vean No le bajé nada Porque Se cubrió Pero se le acabó La resistencia Así que por un lado Está bien Se muere Ahora sí Black fue el primero En que En no lo contarla Y mientras alguien Viene a salvar a Black A ver ¿Quién es el que va a salvar a Black? Alguien tiene que venir por él Y creo que este es el elegido Adiós Eh Ya muérete Bien Acabó Se acaba Y Eso Un Saiyajin menos Falta uno ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro Saiyajin? Lo quiero ver aquí Frente a mí Rápido De dos cadáveres Un cadáver Dos cadáver Un cadáver Dos cadáver Y no sé por qué no se caen hasta la tierra De qué privilegios gozan Que se quedan acá Plotando Ey Ey Tranquilito Tranquilito Te ves más bonito Goku Mátalo Ya Háganle bolita Entre todos Entre todos Háganlo Ah Ya alcanzaron la revivida Uno ¿Qué onda? Ah Los revivió a los dos Bien Aquí Se requiere de artillería pesada Definitivamente Ahí va la artillería Ahí va la artillería Bien Se tienen que morir Quedan 46 segundos 46 segundos Y nadie me la va a hacer Nadie me la hace Nadie me la hace Voy a matar a dos aquí A dos tengo que matar por lo menos Bueno Uno El otro Es este Ahí está otro Ahí está este Péguenle Péguenle con todo lo que ¡Qué hijo de su madre! Tenía que resucitarlo Tenemos 20 segundos Para matar a este desgraciado Bien Le rompí la resistencia Ahora es el momento señores Ahora es el momento ¡Bien! ¡Pero qué batalla! ¡Pero qué batalla! Ese Goku No se quería dar por vencido Típico de Goku Es que es típico de Goku Él no se rinde nunca Siempre ante la tempestad Se levanta Una Y otra vez Hasta que se la terminas Partiendo de a de veras Cuatro En Ocean Long Se llevó cero Eishen Long Se llevó dos Y del lado del equipo Rojo Ni una sola muerte Todos se fueron en serio ¡Bien! ¡Bien equipo! ¡Uf! Ese equipo me la complicó Un poquito más Y todo fue por culpa de Goku Yo pensé que el que me iba a dar problemas Era este Desgraciado de Black Pero no A fin de cuentas Que dio más problemas Fue Goku ¡El último equipo! ¡Exacto! ¡Exacto! Así como lo dijo Goku El último equipo Supa Saiyajin Goto ¿Y quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? El siguiente Ajit Ya lo utilizamos Sí, ¿no? Ya lo utilizamos Ajit No me acuerdo La verdad no me acuerdo Si yo usamos Ajit Creo que no Vamos a usarlo Porque creo que Ajit No ha salido en todas las batallas A lo mejor me equivoco Como que tengo el recuerdo De que ya lo había puesto Pero no Creo que estoy confundido ¡Vámonos aquí! Pista de juegos de célula destruida Es otro de los lugares Que normalmente No utilizamos en las batallas Y hoy le toca ¡Qué tremenda batalla! Se merece un agujerote en el suelo Se merece tener un hoyote en el suelo A ver ¿Quién es el que viene contra mí? ¿Goku? Bien Justo contra el que quería pelear Yo ¿Qué puede hacer Tío Super Saiyajin Blue? Contra ¡Ah caray! ¿Dónde tiraste ese golpe, mono? ¿Se dijeron que dio de Kumamatsu hacia atrás? ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! De veras ¡Ahí vas! ¡Ahí vas! ¿Es que este mono por qué? Mira Sus combos son lentos Los combos de este mono son lentos Sus técnicas También son lentas Así que lo único que lo salva En realidad son Es el ataque definitivo Y aún así el ataque definitivo No es muy bueno que digamos A ver Voy a agarrarlo así A ver si me lo puedo hacer tarudo ¡Venga por acá! ¡Uhú! Y otra vez va a venir Mírenlo ¡Mírenlo! Goku ¿Cuándo vas a aprender la lección? Llega, llega, llega No, ya Ya la aprendió Ya dijo ¡Ey! Estás abusándote de mi De mi torpeza ¿Verdad? No Goku Para nada ¿Cómo crees? Yo no soy de esos Goku ¿Cómo crees? Que me voy a aprovechar De tu estupidez Espada, torbellino Trueno, dragón ¿En serio que tengo ganas De averiguar para qué es el Trueno de dragón? Pero no hace nada Es que no veo que haga nada Esa cosa Y luego sus técnicas Todas lentas A ver ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Bien! Ahora ¡Ja, ja, ja! Esa patada ni siquiera lo alcanzó Ahí estás Ahora sí ¡Qué buen patadón! Le acabamos de meter ¡Ey! ¡Ey! ¡Soku! No respetas a tus mayores ¿Verdad? No te gusta respetar A los mayores Jamás Jamás ha tenido respeto Por sus mayores Ahora sí Un ataque definitivo ¿Ya? Me aburrió Goku Y cuando me aburre ¡Ah, carajo! ¡Ah, canijo! Con el Goku A ver Espérate que no tengo resistencia Espérate Goku Espérate Ahora sí Ya tengo Ya me puedo meter A los casos contigo Es que no sé El mono se queda Andando patadas al aire Está medio baboso Este dragón A ver Arribate Goku Uy Luego ese Goku Sí sabe pelear Bueno Ya Es hora de que te pongas Las pilas, dragoncito Ya Ya se acabó el show Basta de jugar Con el señor Goku Es hora de meterle Una cornada Y meterle Una buena tranquiza Y meterle Una de aquellas Como se vio En Dragon Ball Gente Así le tienes que meter Una buena Que no te haga Ni cosquillas a ti Una paliza De ese estilo De eso estoy hablando Exactamente Exactamente Mira aquí ¿Qué hace lo pepenador? Ahora sí Este combate Está ganado Creo yo Creo yo Creo yo Se murió ¿Quién lo mató? Creo que Lo último que se alcanzó A ver fue como Le metió un patín A este mono Todos ganamos Todos ganamos Yo no maté a nadie Pero A ver Según yo Mateo Kupero Al parecer llegó este Ace Y me lo robó Ah ok Con que esas tenemos Muchachitos Con que esas tenemos Pues por último Omega Shenlong Me pidió De una forma Amable Me suplicó Que por favor Le ayudara a disciplinar A estos dos locos Que se estuvieron robando Las kill Las muertes En las batallas anteriores Si yo lo sé Fue la de aprovechados El Omega Se encargaba De bajarles Toda la vida Y ellos nada más Llegaban a dar el golpe De gracia Y se sentían Los muy poderosos Los señores Así que yo Amablemente Le voy a prestar Mis servicios A Omega Shenlong Para disciplinar A estos dos Loquitos A estos dos Que se sienten Ey Tranquilo Ya no me acordaba De ese ataque Míralo Míralo Nada más Ahí está Creo que ya se le acabó La resistencia al señor Creo No sé Estoy seguro Pero bueno Voy a tratar de bajarle La mayor cantidad de vida Que se pueda Paz Paz Bien Híjole No lo alcancé ahí Ahí Anticipe demasiado La patada Si pégame Pégame si quieres Yo se lo Uy Uy Sabolita Podría ser peligrosa Tengo el super Kamehamehameha Y la super bola Evanescente No me acordaba Que tenía este ataque Definitivo Y como casi No tiene esos ataques Ve que cantidad de vida Le bajé con eso Nada más Adiós Dragón número uno Y el otro Seguramente Se lo pienso De cara a Omega Tenlo Porque últimamente nos hemos portado Se ha portado cuate conmigo Ha sido buen compadre Y no hay señal en el cielo de su amigo Oye, no es por quererte desanimar Ni nada, yo sé que tú estás ahí tirado Porque aún respiras, si lo alcanzan a ver aún respira el mono Y yo sé que está ahí tirado Con la ligera esperanza Ah no, sí llegó Yo estaba a punto de decirle que De quitarle sus esperanzas de que su compañero nunca iba a llegar Pero sí llegó Mira, cuando tú crees que los malos En realidad son malos, no Tienen un poquito de bondad en su corazón ¡Kame, kame! Y se soba Y por último, ¿qué les parece una de estas? ¡Ah! No le di, de verdad no le di Bueno, a ver si con esto Alcanzó a matar a este Bueno, le dimos chance, ¿no? Ya lo resucitaron Hay que portarse buena onda con estos monos Que ya se lo carga Esta es la última Último golpe y se murió Ahora falta el doradito Que llega a querer salvar a su amigo Como buen compañero Lo que yo dije Hasta los malos tienen su corazoncito ¿No? ¡Eh! ¿Pero qué? ¿De veras no puedes hacer que Me están Estos dos Ya me cansaron, ¿eh? ¡Me cansaron! ¡Les dije! ¡Les dije que no se metieran conmigo! ¡Hijo de su madre! Se están poniendo bravos Yo que les quiero dar chance Yo que me estoy portando amable con ellos Y ellos ¡Egoístas! No quieran recibir el favor de buena manera ¡Listo, Omega! Trabajo realizado Me debe 5 millones de cenis Que ya soy rico En realidad no necesito más Pero... Igual Me debe 5 millones de cenis Voy a cumplir con mi trabajo Hasta siento que me he quitado Un peso de encima, ¿saben? Desde que hacía las batallas por equipos Tenía ese vacío en mi corazón De que hacía falta la batalla De equipos de dragones Bueno, que hacía falta la batalla Del equipo dragón Y ya está realizada ¿Sel? No te tocó participar hoy Ni modo Ni modo Así pasa a veces Hasta aquí voy a dejar el video Del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó no se olviden De dejar su like Dejar su comentario Aquí en la parte de abajo Compartan los videos Con sus amigos En las redes sociales Y síganme también Por Facebook y Twitter Para que estén al pendiente De cosas nuevas Que se vayan subiendo al canal Yo por lo pronto me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! Despídete Maleducado este Siempre con los brazos cruzados